Bien, gracias Jerián, gracias a todos los demás que hacen posible que este programa llegue a toda la ciudadanía, a través de los medios que nos difundimos. Me escribió un televidente, que la suma le dio 342, voy a revisar ahora. ¿Quién se equivocó, Eli? Vamos a ver cuál es el que se equivocó, lo voy a sumar de nuevo. No te me vayas, Eli, no te me vayas, tengo que hablar contigo. Que me escribieron que dio 342 la suma, vamos a ver. Ah, bueno, que resultaron dos. Adelante. Bueno, miren señores, se ha dado una situación, se está dando una situación al interno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a propósito de que recientemente el decano de esa facultad, Bautista López Radamés, como se le conoce de manera común, ¿no?, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, firmó hace poco, como decía, creo que el día 2 de febrero, firmó un convenio con el IFP, que es el Instituto de Formación Política adscrito al Partido Reformista Social Cristiano, un convenio de cooperación en valores y ese tipo de cosas. Eso ha creado un avispero a lo interno de la UAS. Porque, indudablemente, que la UAS y Joaquín Balaguer tuvieron una relación de amor y odio, pero más odio que amor, mutuamente. Y lo digo así porque para que Balaguer ingresara a la Universidad Autónoma, la Universidad de Santo Domingo, como profesor, tuvo que intervenir el propio jefe, Trujillo, porque los intelectuales de la época no les reconocían a Balaguer el bagaje intelectual necesario para ser parte de la universidad. Balaguer fue, en ese tiempo, era un personaje oscuro, considerado un hombre taimado, un individuo de la sombra, que estaba a la sombra, precisamente, del poder político de la época, que era el poder político de Rafael Leonidas Trujillo. Y, por supuesto, la intelectualidad del momento que estaba con Trujillo en gran medida, no todo, pero sí en gran medida estaba con Trujillo, basado, precisamente, en el temor de, o abandono el país, o me matan, o me quedo con Trujillo, y decidieron quedarse con Trujillo. Por ejemplo, el caso de Peñavalle. Es un caso, Arturo Logroño, de quien se decía que era un hombre con otro tipo de visión de la vida, pero bueno, una cantidad de intelectuales que tuvieron al lado de Trujillo por esa razón. A Balaguer se veía como alguien que esperaba más, y por esa razón fue presidente de la República, por supuesto, el que daba al frente, el que daba la cara, y no lo fue Peñavalle, o lo fue Logroño, o lo fue cualquiera de esos intelectuales de la época, Vidal, por ejemplo, el santiaguero. Bueno, la cuestión es esa. Posteriormente, en 1962, Balaguer es desterrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía derecho civil, básicamente, sucesiones y liberalidades. Esa era la materia que él impartía. Posteriormente, repito, en el 62, Balaguer se va de la universidad y no regresó jamás, porque a partir del 62 vino el movimiento de renovación y Balaguer fue desterrado. Hoy día, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Radamé Bautista López, firma un acuerdo con el IFP, que es el Instituto de Formación Política, adscrito al Partido Reformista, y definitivamente eso ha creado, como decía el avispero. Mucha gente ha salido a decir que es una sinvergüencería, ha salido a decir que es un disparate, ha salido a decir, bueno, muchísimas cosas han dicho. Y, por ejemplo, hay una foto, hay una foto que es una foto de un grupo donde se está firmando un acuerdo. Esa es la foto oficial de la firma del acuerdo, es esta foto, de la firma del acuerdo entre el partido, bueno, el Instituto de Formación, que eso hay que aclararlo, y la facultad. Radamé Bautista ha dicho que, primero, los tiempos han cambiado. Segundo, no es un acuerdo con el Partido Reformista. Tercero, es un acuerdo de cooperación. Cuarto, dice él que, desde el punto de vista legal, la facultad tiene calidad para firmar acuerdos con cualquier otra institución. Ahora bien, ¿qué ideología manifiesta el IFP? Es la ideología de Balaguer que hay que decir, hay que decir que Balaguer es la figura más conspicua dentro de la oligarquía criolla y de los conservadores nacionales. Fíjense, yo siempre he culpado a Juan Pablo Duarte, en gran medida, de ser responsable de lo que es hoy la República Dominicana, pero no solamente en los términos que la gente lo ve de manera regular, sino que pienso que si Juan Pablo Duarte no hubiese rechazado la primera presidencia de la Junta Central Gubernativa, que luego cayó en mano de Bobadilla, pues quizás la República Dominicana hubiese sido otra cosa. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de la gente de este país no sabe leer entre líneas. La mayoría de la gente no entiende que desde el primer momento en que se crea la primera Junta Central Gubernativa en la República Dominicana, se comienza una lucha entre liberales y conservadores. Y los liberales, producto de las actitudes del momento, se les fue un tanto de la mano porque lo que pensaban era en libertad, pensaban en derechos, pensaban en hacer las cosas bien. En cambio, los conservadores pensaban en la parte económica, la parte monetaria, en crear fortuna, en crear riquezas. Y por esa razón pelearon hasta lograr que fuesen ellos quienes comenzaran a encauzar la joven República por el camino que ellos entendían. Fíjense que hoy día este país es propiedad de cinco familias, cuatro o cinco familias. Y eso es producto de eso. Porque, y no recuerdo quién fue que dijo recientemente, ah bueno, lo dijo tu amigo, el diputado del PLD, que aquí el país en 168 años los liberales habían gobernado unos, creo que 30. Y los otros habían gobernado ciento y pico de años. O sea, estamos hablando de que nosotros, de alguna manera, perdimos, los liberales han perdido la batalla frente a la oligarquía. A los conservadores. A los conservadores, exactamente. Lo que quiere decir que eso es así. Y Balaguer es una de las figuras más conspicuas. Realmente, yo voy a decir lo siguiente. Yo conozco perfectamente a Radamés Bautista López. Radamés Bautista López es un muchacho joven que comenzó una carrera docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero no ahí la comenzó. La comenzó desde estudiante. Una carrera administrativa dentro de la universidad como coordinador de cátedra. Y de ahí se fue hasta que está en un decanato, uno de los decanatos más importantes y con más historia que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la Facultad de Ciencia Jurídica y Política. Pero Radamés es un gran gerente. Es un gerente con visión de futuro. Y es muy probable que esa visión de futuro le haya motivado a firmar ese acuerdo con el Instituto de Formación Política. Pero, pero, pienso que debió pensar mi querido amigo y hermano Radamés, en el hecho de que la relación de Balaguer con la OASES, y que lo iban a ligar, porque independientemente de que, como él dijo, y es verdad, tiene razón, no fue con el Partido Reformista que se hizo el acuerdo, fue con el Instituto de Formación Política, pero eso le da vida, vida, digamos, intelectual, de conocimiento, de ideas al Partido Reformista. Aunque ellos no sé la que cogerán, pero bueno, la relación es tan estrecha que en ese instituto está el, el grueso de ese instituto, el núcleo de ese instituto, es el pensamiento de Balaguer. Y real y efectivamente Balaguer le hizo mucho daño a la OASES. Balaguer, Joaquín Balaguer fue un hombre que instauró durante los primeros 12 años de su gobierno, un gobierno en base al terror y en base a la sangre. Y Joaquín Balaguer enfrentó la OASES, la militarizó, totalmente militarizado, incluso con tanques de guerra, en un par de ocasiones. Y eso es una memoria que no se puede olvidar, que no se puede olvidar. Y yo voy a decir aquí algo interesante ahora, y quiero hacer el llamado a mi hermano Radamés. ¿Qué importancia tiene como ente político de formación hacia la sociedad dominicana, el Instituto de Formación Política? Porque eso es una entelequia del Partido Reformista, que si usted, que si, por ejemplo, si no se hubiese firmado ese acuerdo entre el decano, el decano de la OASES, de Ciencia Jurídica de la OASES, y el IFP, nadie estuviera hablando de esa cosa. Nadie estuviera hablando de eso. Ni siquiera yo, porque, ¿para qué? O sea, lo que quiero decir es que no va a aportar gran cosa al pensamiento. La OAS es una entidad de liberación, la OAS es una entidad democrática, la OAS es una entidad que, a pesar de los pesares, tiene un peso específico en la sociedad dominicana, y sobre todo ha sido la abanderada de ese pensamiento liberal de la República Dominicana que nunca se ha enfrentado. Ahora, si ellos están dispuestos a reconocer toda la maldad que anidó en su líder, Joaquín Balaguer, y pedirle perdón a la República, yo pienso que el acuerdo tendría sentido. De lo contrario, no. De lo contrario, no. ¿Por qué? Primero, porque no se va a lograr nada. Lo único que se podría lograr es eso, que los reformistas entiendan, admitan, que Balaguer fue un asesino en el poder, como le decían en una ocasión. Que Balaguer fue un persecutor de la juventud por el simple hecho de pensar contrario a él. Que permitió personajes como Enrique Pérez y Pérez, o Rafael Nivar, o Nate Rafael Nivar Seija, por ejemplo, que admita eso. Que Balaguer persiguió a gente como José Amado Camilo Fernández, que no lo dejó quieto, que tuvo todo el tiempo en una lista negra. Incluso, en más de una ocasión, le salvó la vida María Corona, escondiéndolo debajo de su cama, y saliéndole al frente a esa patrulla policial, evitando que entraran a su casa a matar a José Amado Camilo. Por ejemplo, para poner ejemplos conocidos por todos nosotros, pienso que no es un acuerdo que valga la pena, y que quizá mi querido hermano, que ha hecho un excelente trabajo al frente de esa Facultad de Ciencia Jurídica y Política, no merece este ruido. No merece este ruido. Muchas gracias. Gracias, Amado, por su comentario del día de hoy. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Todos ustedes. Es el profesor William Hernández. Ah, William, ¿cómo estás? Hola, William. Mi respeto y saludos a todos. Gracias, muchas gracias. ¿Vuelve para ti? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice el maestro Amado. La OAS no tiene nada que ganar, sino solo perder, perder, perder. Lamentablemente, una mente brillante. He conversado en varias ocasiones con el decano. Sí. Me sorprendió eso. A mí también. Me sorprendió mucho. A mí también. La verdad es que los tiempos cambian, pero olvidar es peor para los pueblos. Hay muchas cuestiones frescas. Los que somos un poquito de más edad, que pasamos los 15, medio calvo y con cana. Sabemos la criminalidad. Siendo yo estudiante y dirigente nacional del FEFLAS, en el gobierno de Jorge Blanco, para mencionar no solo a Balaguer. Sí. A mí me mataron a Nicolás Valerio Valerio, a menos de 5 metros, con un tiro de fusil. Caramba. ¿Y quién dirigía esas tropas? Reyes Paulino de León. Uno de los coroneles más asesinos que vino aquí en la época de los 12 años. Así es. Sí, de muy tristes. Pero recordemos cuando se buscaba a Tácito Perdomo Robles, que mataron a Sagrario Elcida Díaz, en el 72, el 4 de abril. Pero hoy, hoy, una fecha. Mire qué propicio, amado, que usted habla hoy. Se lo mandé a Gil Yang en unos escritos. Ok. Sobre que hoy se conmemora la criminal actuación del ejército y la policía de la protesta estudiantil del 9 de febrero de 1966, cuando los estudiantes de muchos liceos y de la UAS protectaban por la presencia de los Estados Unidos, de las soldadescas norteamericanas, y fueron ametrallados. Sí. Mira paradoja de la vida. Como dice Amado correctamente, ahí hubo tanquetas de guerra, y eso lo dirigió Cuervo Gómez, en sentido general. O sea, hay una situación de criminalidad. A Amado le tocó mucho los cercos policiales, los ametrallamientos, en esos años 70, que eran muy difíciles. Así es. En la UAS. Y a mí me correspondió otra parte, a muchos de nosotros. Pero hoy es un día especial, y yo creo que se hierra más, tan cercana a una fecha, que hoy tenemos a una Brunilda Amaral, que yo creo que Amado la conoce bien y la vio bien. Perfecto. Hoy salió... En la columna vertebral, y está trabajando en la UAS todavía, en una silla de ruedas. Sí. Hay un reportaje de ella en acento, que sale hoy. Brunilda tiene 56 años en silla de ruedas. Increíble. Sí, una discapacidad, pero ha mantenido su nivel, su moralidad y su dignidad muy alto. Así es. Bueno, yo simple y llanamente felicito esos aportes que tú siempre haces, Amado. Gracias, William. Y ojalá que sigan creciendo las voces del no olvidar tanta tragedia del pueblo dominicano, de todos los gobiernos en sentido general, pero esos 12 años en especial. Bien, gracias a William Hernández por la llamada. Miren, en el WhatsApp, el número que termina en 8060, dice, equipo de mañana, agrégale a las vacas la oscuridad de la carretera, los hoyos de las cloacas, Siquio consiguió las tapas para tirarle fotos. Vamos a mandar, por favor, a hacer un reportaje hoy de imágenes de esa carretera, a ver si están colocadas las tapas que presentó el alcalde. Atención, Giovanni Cordero, anótate esto para que envíes un reportero hoy a ver si realmente, y envíelo temprano, vaya a hacer cosas que anoten y la manden a poner, a ver si están colocadas las tapas en la carretera Las Cejas.